Oh, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas, amor. Te vas, amor, pero te quedas porque formas parte de mí. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Pues te digo, se las podemos quitar, o sea, porque te vas, amor, pero te quedas. Yo la quitaría, es que son riesgos, o sea, a lo que voy es, este, por ejemplo, el algo, a lo mejor sí, porque te tunde mí, no tiene problema, pero sí es, te vas, amor, pero te quedas. Eso ya pone en riesgo tu interpretación. ¿Ok? Entonces, yo pensaría que lo que no deberíamos de hacer sería poner esto fuera de tiempo. Por algo, ¿cómo te lo digo? ¿Y cómo iría eso? Siempre iría con... Yo creo que sería mejor que fuera, o sea, por ejemplo, esconderme tristeza, ahí sí, algo de mí, sale, ¿no? Y luego, saber por qué te vas, amor, te vas, amor, pero te quedas porque... Y el cuadradito no es parte de mí. ¿Ok? Y luego... En la repetición del coro. Ok. Para que sea cuadrado, 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 y termines con el... Saber por qué te vas, amor, para, pa, 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 ¿entendés? Lo que sea. Sí. Ok. Ya cuadrado. Porque si no estamos arriesgándonos a... Ay, te vas, amor, ay... O sea, ¿pa' qué? Sí. Y ya no se oye moderno. Ya no se oye... Ya, yo ya... Yo soy el viejito. Ya no lo oigo... ¿No? Uno se oye espectacular. El algo... Basta. Todo lo demás, cuadradito, cuadradito. Y vamos a llevar el ritmo más... Fíjate. Que incluso parezca hasta, te digo, hip hopero. ¿Por qué te quedas? Porque tú eres más parte de mí En tu cama y en tu cabrera Un sitio para ir Hacemos algo más modesto. Algo de mí Yo también lo quitaba, eso. Algo de mí y además te quita el algo de mí ya lo hiciste ya no pasa nada quiero vivir quiero quiero vivir y hacemos jugamos con el traseo saber por qué te das amor algo de mí algo de mí algo de mí ¿sí? ¿hacemos algo así? algo de mí se va muriendo bueno, ¿crees tu iPad? sí vale venga grabemos la primera parte una vez y prácticamente la primera parte no vamos a hacerle gran cosa nada más es el traseo moderno ¿va? ok ¿pero en qué parte vamos a hacer el traseo? de arriba de arriba para acá prácticamente aquí no vamos a hacer nada pero es como digamos de notas o eso lo vamos a hacer acá ¿ok? ok sí póngale ahí y un adiós sin razones unos años sin valor me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel a la espiga de tu cuerpo y a tu risa y a tu ser mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve yedra que me abraza y entra en sus ramas ella esconde mi tristeza algo 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 a ver o algo si si quieres ah perfecto este ok entonces de lo que se trata es este es todavía un sonido bastante más antiguo vamos a reformarlo vamos a hacerlo muchísimo más moderno incluso voy a consultarlo ahí con el con el productor a ver que a ver que nos dice el productor musical y si lo hacemos hasta como hip hop pero un poquito no hip hop pero me refiero a que la base rítmica hace un poquito más o sea para que te ayude con el fraseo porque este esta batería que es muy setentera pues no no te ayuda mucho dudas hasta aquí no ok vamos vamos avanzando esta parte solamente va a cambiar en eso en el en los acentos y en el fraseo yo le quitaría este me acostumbré o sea yo ¿quieres que se lo dejemos? porque ya tienes un adiós sin razones unos años sin valor fíjate con la entrada me acostumbré a tus besos y a ti ah es que el problema es el tempo sí que ya cambia es que claro pues lo medimos ¿no? por lo menos para la entrada color de miel a la espiga de tu cuerpo a tu risa y a tu ser mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza aquí está Calderón algo de mí algo de mí algo de mí se va muriendo quiero vivir quiero vivir saben porque te vas amor te vas amor pero te quedas porque cuadradito que lo hagan cuadrar aquí entrada hay un sitio para ti vamos a vamos a achicar eso estamos en 1.20 te vas amor te vas amor pero te quiero vamos a cuadrarla porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma y en mi alma hay un sitio para ti vamos definiendo eso te vas amor pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma fíjate y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti para que no suba las dos veces sino nada más y en mi casa y en más parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti sé que mañana al despertar no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío habrá un vacío ¿te gusta eso? sí ok sé que mañana al despertar no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un y en su sitio habrá un vacío de mudo como espérame grande y mudo como el alba que tan algo es la misma no tiene caso ok grande y mudo como el alba vamos a ver si nos ayuda esto deja ver te das amor pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti sé que mañana afídate aguanta aguanta hay un sitio para ti sé que mañana otra vez en mi alma hay un sitio para ti sé que mañana es que el problema es que meten meten compases de dos cuartos para las entradas de estas por eso es que se oyen tan así de pero mira fíjate fíjate como lo venimos contando por eso es que yo no yo sé por qué se queda hay un sitio para ti sé que mañana es verdad no conté mal mi alma hay un sitio para ti no puedo amor amor pero te pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti un de que mañana así está al despertar no hallaré a quien hallaba en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alba ahí quedamos que no queremos eso ¿verdad? me distraen tanto los tiempos es que está bien loco ¿no? pero no importa o sea vamos a definir notas aunque no tengamos los tiempos todavía algo de mí algo de mí algo de mí se va muriendo quiero vivir quiero vivir saber por qué te vas amor algo de mí aquí no está pero algo de mí ok ok esto va a estar de locos poder grabarlo con esto va a estar de locos ok entonces fíjate nos quedamos en saber por qué te vas amor te vas te vas amor pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti sé que mañana al despertar no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma algo espérame mudo como el alma algo de mí ok lo cuadramos así o quieres volver a entrar de la forma algo de mí como en el primero yo pienso que ya no no sirve o sea no nos aporta nada son notas altas agudas pues que te van a complicar un poquitito más son espectaculares pero ya las diste y además estamos dando grande y mudo como el alma algo de mí de entrada estás muy mal como cuando el papá de Luis Miguel lo dejó con 20 millones de dólares